¡Suscríbete! ¿Cuánto les dan de beca? ¿Cuánto les dan de beca? ¿Cuánto les dan de beca por no hacer nada? Ahora viene... ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo? Cada mil años. Dos mil doscientos al mes. El stream de Apex con los cacas. ¿Y tu primo? ¡Ay no! No... ¿Qué tal? ¿No se quería poner? ¡Los cuatro gritos! ¡Ya te doy el jump! ¡Ponte la, o no te hago de prisa! ¡Ah! a las mamadas y vamos todos de pendejos y yendo eres mayor o menos que se mande a la hijo de su puta madre me tambien en medio en medio en miedo ah no abrenle ahi porfa aca o aca ahi ahi por donde marque abrele weploc pero en corto pa en corto esto es rapido aca gracias we aca hay wey no nos puda aca 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 ¿Qué hablas francés? ¿Qué hablas francés? ¿Qué hablas francés? ¿De qué hablas francés? ¿Qué hablas francés? ¿Qué hablas francés? ¿Qué hablas francés? Mi derecha Está abajo mi derecha Si Si Vamos a ir por aquí Bus, bus, bus Acá están Acá están, acá están, acá están Ay, sí, quítenmela Qué mierda, ole Vengan, vengan Estoy esmata, estoy esmata, vengan Vengan, vengan, vengan Como verga si voy ya Hay gente por acá Creo Ah no, si creen Ah no, si creen Si, 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 si Ya cayeron? Ya Tiene escudo Tiene escudo ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí viene otra Vuelvo, dos asistencias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Era, pai! ¡Era! ¡Era, pai! ¡Era! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cúrense bien, eh! ¡Yévense siéntes, cura! ¡Sí! ¿Pero cuánto caramelo de chocolate? Si no, no. ¡No, no! ¡Caramelo de chocolate! ¡No, pal, pal! ¡No, pal, pal! ¡No, pal, pal! ¡Usa tú, usa tú ese flot! ¡Dale, güey, dale! ¡Dale, güey, dale! ¡Ah, bueno, sube, 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 sube! ¡Ah, no, sube, sube! ¡Dale, dale, pues! ¡Vamos! A live vestuja está extraño en el barrio. ¿También tengo el barrio? ¡No. Te encuentras en las piernas. ¡Todo lo que quieras! ¡Papá, guay, apá, guay! ¡Papá, guay, apá, guay! ¡No, pal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Algo vero que yo me iba a caer No we que el punto de existir Fui yo fui yo Fui yo A mi espera Yo sabia we Juntos, 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 Dios No, 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 ya no, ya juntos, ya no A ver, esto pasa, cérdate, porque vienen los de Revenant, güey Cérdate, cérdate Cérdate A ver si me Cerve Cérdate Cérdate Y Fue, 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 fue. Yo traigo, yo traigo. Tan arriba. Así. Reset. ¿Es mejor el dorado o el rojo? El rojo. El rojo, güey, tiene más. Ok. Vienen, güey, vienen. Sí, sí. No mames, ya no cacharon en la movida. Ahora, güey, de aquí. Ya está bien quemado este lugar. ¡Ah, ya no más! Quedan ellos, güey. No sé, güey. ¿Están ahí arriba? ¿Están ahí arriba? Aquí no nos vemos. Aquí hay una 301. Yo traigo, yo traigo, yo traigo. Agarra un granado, güey. Agarra un granado, güey. Agarra un granado, güey. Yo tengo dos, nada más lo puedo hacer. Voy a darle un zapo para curar menos. Ahí si no. Vamos a darle. Qué hecho. Qué hecho, vámonos. Agarra un granado. Aquí hay un señuelo. Hay uno, aquí están, aquí están. Verga. ¡Vamos! Aquí tenemos altura ¡Vamos! ¡Vamos! Van a entrar por acá, creo Vienen por ahí, güey, ¿dónde están? Vienen por ahí, güey, ¿dónde están? Sí Ahí hay uno I Un escudo ese, güey ¿P inspire, señalo? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Yo, yo! ¡Estoy para atrás, yo! Sí, sí, estoy para, wey. ¿Van a ver si están solo? ¿Van a entrar por ahí abajo, wey? Sí ¡Aquí para allá, nosotros, wey, wey! ¿Para atrás, tú, qué? Sí ¡Estoy para acá, yo! ¡Estoy para acá! ¡Estoy para acá! ¡Estoy para allá! ¡Rápido! ¡En la cara vamos, wey! ¡Para la zona, wey! ¡Punche madre, wey! ¡Vamos para acá abajo! ¡Venga, vengate! ¡Donde se pueda! ¡Donde se pueda! ¡Carla-으면 para acá, wey, para acá! ¡En corte, en corte, wey, en corte! ¡En corte! ¡Dale, wey, dale! ¡Dale, en corte! ¿A donde se pueda, cuando se pueda, pero dale, en corte? Ahí, wey! ¡Cúbrette, cubrette, cubrette! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No, vayanse, vayanse, vayanse Vayanse ¡Vamos para acá, wey! ¡Vamos para arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!